Música Últimamente los peinados locos se están volviendo una tendencia aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo Aquí en Estados Unidos le llaman Crazy Hair Day Música Hola hermosas, bienvenidas a mi canal Aprendiendo con Mari Hace poco en la escuela de mis niñas fue el día de peinados locos Y subí las fotos a mis redes sociales de los peinados que yo les hice Y de ahí muchas de ustedes me han comentado que quieren ver peinados locos Les aclaro que no son peinados bonitos, son peinados locos Porque en mi grupo de peinados de Mari muchas chicas han publicado sus peinados locos Y la gente no entiende que no son peinados bonitos, son peinados locos Es una manera de demostrar su creatividad Pero créanme que los niños lo disfrutan y se divierten mucho Precisamente ahora que hice estos peinados, Yari quería irse a McDonald's así Así se quería ir Si les soy sincera, el primer día que a mis niñas les pidieron que llevaran peinados locos Yo no las mandé con peinados locos Recuerdo que ese día las peiné con dos coletas Y cuando llegaron, llegaron bien despeinadas, una con una coleta parada Y yo les pregunté, ¿qué les pasó? Y me dicen, me despeinó mi maestra, me dijo que era Crazy Hair Day Este año fue el primer año que yo las peiné con peinados locos Bueno, pues ahora sí, las dejo con estas tres ideas de peinados locos Para el primer peinado vamos a hacer una coleta alta La hacemos lo más alta que podamos Y la sujetamos un poco de lado Los materiales que vamos a usar para este peinado loco son Ligas de diferentes colores Un plato desechable Una dona de esponja Y un vasito de café vacío Antes de comenzar con el peinado Cortamos las ligas en pedacitos Así como se ve en el video para simular los sprinkles Yo ya corté todas las ligas para tenerlas listas para el peinado Ahora al plato le hacemos un corte en un círculo con una navaja Lo hacemos con mucho cuidado para no lastimarnos Si se fijan, el corte lo hice a un lado del centro del plato Ahora nos ayudamos con el topsy-tell Metemos las puntas por el aro del topsy Introducimos el topsy por el hoyito que le hicimos al plato Y jalamos Acomodamos el plato justo donde sujetamos la coleta Y colocamos dos pasadores así Para que el plato nos quede más pegado a la cabeza Ahora metemos todo el cabello por el centro de la dona Pasamos una parte de cabello hacia arriba para cubrir toda la dona Aplicamos agua y gel para pulir bien esta área Cuando ya tengamos el área bien pulida, colocamos una bandita o una liga alrededor de la dona Y nos traemos todo el cabello a un lado de la dona Lo separamos en dos partes iguales Tomamos esta parte de cabello La cepillamos bien y también la separamos en dos partes iguales Y empezamos a cruzarlas Así los vamos cruzando todo lo largo del cabello Le damos vuelta alrededor de la dona Y sujetamos las puntas con dos o tres pasadores Con este cabello hacemos lo mismo También le damos vueltas alrededor de la dona Pero lo hacemos del lado contrario de la sección anterior Nos ayudamos con dos o tres pasadores para esconder las puntas Ahora aplicamos gel alrededor de la dona Seamos generosas con el gel para que se peguen bien los sprinkles Este gel que estoy usando tiene una consistencia muy pegajosa Pero lo estoy usando para que peguen más los sprinkles El gel que normalmente uso en los peinados no me funcionaría igual que este Ahora colocamos alrededor de la dona las ligas que cortamos al principio Para que se vea la dona como si fuera de verdad y más llamativa Para pegar el vaso nada más coloque una gota de silicón caliente en la parte de abajo del vaso Y lo pegué al plato Pues este es el primer peinado loco Ahora vamos con el segundo Para este peinado necesitaremos una botella de plástico de Coca-Cola vacía Bien limpia Un encendedor Y una navaja o cuchillo Lo primero que vamos a hacer es calentar muy bien la navaja con el encendedor Cuando esté muy caliente la navaja Le hacemos el corte por la parte de atrás de la botella Hacemos el corte más o menos en un cuadrito Así Seguramente a ustedes les quedará mejor Porque la navaja que yo usé no servía Por eso no les grabé el proceso Para este peinado también hacemos una coleta muy alta Y la sujetamos de lado Separamos una sección de cabello Metemos las puntas por el aro del Topsy-Tel Ahora metemos el Topsy por el corte que le hicimos a la botella Y lo jalamos por la tapa de la botella Y el resto de cabello lo vamos metiendo poco a poco En esta parte de la botella Para que sea más fácil Tomamos una sección Torcemos un poco La doblamos Y la metemos a la botella Nos ayudamos con la punta del Topsy para meter el resto del cabello Así lo hacemos hasta meter todo el cabello Y por último Metemos el cabello a un vaso desechable Y sujetamos el vaso con uno o dos pasadores Así nos quedó este segundo peinado Ya que muchos de ustedes me lo habían estado pidiendo Ahora vamos con el tercer peinado Para este peinado hacemos una coleta alta Lo más alta que la podamos hacer Y vamos a estar ocupando un rollito de cartón Este rollito es el que queda al final Cuando se terminan las servituallas de cocina Le hacemos unos pequeños cortes en uno de los extremos del rollito Los cortes los estoy haciendo aproximadamente de una pulgada O unos 3 centímetros Y así los cortamos alrededor Ahora vamos abriendo todos los cortes que hicimos Así Metemos todo el cabello de la coleta por el aro del Topsy-Tel Ahora metemos el Topsy por el centro del rollito Y jalamos por el otro extremo del rollito Estos cortes que le hicimos al cartón Nos van a ayudar para sujetarlo con pasadores Sujetamos con suficientes pasadores Hasta que nos quede bien firme Para el siguiente paso voy a estar usando Esta clase de crayolas Que son especiales para pintar el cabello de las niñas Y se quita fácilmente Voy a estar usando la crayola verde Tomamos una sección de cabello Y empezamos a pintar hasta que nos quede bien pintado todo el cabello Y así vamos a ir pintando por pequeñas secciones de cabello Hasta pintarlo todo Cuando pintemos el cabello Tratamos de darle un poco la forma a la palma Doblamos las puntas Y paramos algunos mechones de cabello en el centro Ahora con la crayola azul Pintamos la parte de enfrente Simulando el agua de la playa Como yo no tengo otro color Usaré este anaranjado En esta parte para simular el arena Si ustedes quieren que el cabello les quede bien pintado La verdad no les recomiendo estas crayolas Porque no pintan bien Si se quitan fácilmente Pero los colores no tienen una buena pigmentación Y es lógico Pues son para que jueguen las niñas Y como es peinado loco Podemos ponerle los accesorios que queramos Yo colocaré esta muñeca aquí Y la sujetaré con pasadores Pero también la podemos sujetar Con una liga transparente de la pata de la palma Para que no se nos caiga Y coloque unas estrellitas aquí Pero ustedes pueden usar lo que tengan a la mano Bueno pues así nos quedaron estos 3 peinados locos Ustedes comentenme aquí abajo de este video Cual peinado se les hizo más loco Y si les gustaría ver más peinados locos Les agradezco por haber llegado al final de este video Y les recuerdo que las espero el próximo viernes Con un nuevo video Yo soy Mari y me despido deseándoles Como siempre que tengan un excelente día